Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo y en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Comenzamos. Luchando contra dos enemigos, así es como dicen que se sienten algunos médicos y profesionales de la salud en un país de América Latina. Por un lado está la pandemia de coronavirus que parece propagarse sin control por toda la región en países grandes y pequeños, independientemente de las medidas que se tomaron o se dejaron de tomar para impedir su avance. Por el otro está su propio gobierno. Estos médicos dicen que las autoridades de su país, en vez de proveerles el equipo necesario para realizar su labor de salvar vidas, en vez de dotarlos con medicamentos que podrían marcar una diferencia, los persiguen. ¿En qué consiste esta persecución? Según los médicos, consiste en hostigamiento, amenazas y en casos extremos la pérdida del empleo. ¿De qué país se trata? ¿Adivinó alguien ya? Así es, Nicaragua. ¿Qué dicen sus autoridades? El silencio del gobierno que preside Daniel Ortega es verdaderamente ensordecedor, pese a que reiteradamente esta cadena ha solicitado entrevistas o cualquier tipo de reacción, invitación que, a propósito, sigue abierta esta noche. Hoy les presentaremos los testimonios, las imágenes y la verdad para que usted llegue a sus propias conclusiones. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral con CluCovid19, NICA, numeral con CluCovid19 por el coronavirus NICA de Nicaragua. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. Estados Unidos sobrepasó los dos millones de casos confirmados de coronavirus, pese a la alarmante cifra. Lo más preocupante, sin embargo, llega en forma de proyección. Los expertos anticipan que cientos de miles de personas más se infectarán y morirán en los próximos meses. ¿Cuántos más exactamente? Depende de los modelos que se consulten, pero en general hay consenso entre la comunidad científica de que serán muchos más por varios motivos. No hay una vacuna y con la relajación de las medidas de distanciamiento social, cada vez más personas se congregan en los espacios públicos. A eso se suma el peligro de contagios que suponen las protestas masivas en todo país a favor de la justicia racial. Hasta ahora en Estados Unidos han muerto más de 113 mil personas, de acuerdo con los datos que reporta la Universidad Johns Hopkins. Y en estos momentos, al menos 20 estados registran una tendencia al alza en el promedio de casos diarios con respecto a la semana anterior. Justamente los temores a un resurgimiento de la pandemia y una sombría perspectiva económica llevaron a Wall Street a registrar su peor caída en tres meses. Entonces, ¿impulsaron los accionistas el mercado de valores demasiado lejos? ¿Demasiado rápido? De eso hablaremos más adelante con mi compañera Gabriela Frías. Pero le adelanto que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dice que el gobierno federal no volverá a poner al país en aislamiento para combatir la pandemia. Los expertos, por su parte, creen que es solo cuestión de tiempo que Estados Unidos experimente un nuevo rebrote que colapse la capacidad hospitalaria. Tanto en este escenario hipotético como en el actual, unos grupos sociales sufren con mayor severidad las consecuencias del virus. Un estudio de la Universidad de Duke señala que los hispanos en Estados Unidos se ven desproporcionadamente afectados por la pandemia. Eso se debe a sus empleos, dice el estudio, como trabajadores esenciales en fábricas, trabajos de limpieza y construcción y a las condiciones de vida de cohabitación. Mientras muchos empleados se quedaron en casa en cuarentena, gran parte de la comunidad latina continuó trabajando en la calle porque no tenían la opción de quedarse en casa. Algo similar ocurre en América Latina, aunque debido a la informalidad laboral con una tendencia de las más altas del mundo, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. En Latinoamérica son muchas las personas que no tienen la posibilidad de quedarse en casa, lo que ha resultado ser clave para que la región sufra un aumento alarmante de los contagios. Tal y como le decía en el programa anterior, la Organización Panamericana de la Salud advierte que el virus está aumentando en lugares que antes tenía una presencia limitada. El coronavirus ha conseguido llegar hasta zonas de Colombia solo accesibles por aire o por río. Hasta esos poblados remotos llega un grupo de pilotos privados voluntarios con insumos y medicinas proporcionadas por el gobierno colombiano. Fernando Ramos voló con ellos hasta la localidad de Timbiquí en el departamento del Cauca, desde donde nos envió el siguiente reporte. Han sido más de 200 vuelos humanitarios como este, cerca de 4.000 horas en total, llevando insumos médicos a las regiones más apartadas del país. Estos pilotos voluntarios arriesguan su vida y lo dan todo para poder llevar bienestar a quienes más lo necesitan en medio de esta pandemia del COVID-19. Tenemos que ser reales, estos son sitios apartados y muy alejados de la mano del Estado, ¿no? Y estamos pues muy comprometidos con este municipio que hemos venido ya creo que cuatro veces, hoy trajimos 3.500 tapabocas. Selvas, zonas inaccesibles a donde solamente se puede llegar por aire o por río. Colombia tiene muchos lugares muy apartados donde nosotros estamos intentando llegar y tratando de verdad de corazón salvar muchas vidas y muchas situaciones. Esto no sería posible si nosotros no pudiéramos tener también esa movilidad a los territorios y es el trabajo concorrente que nosotros hacemos entre varios sectores. Lo que hay en estos pueblos es pobreza, hambre, necesidades, falta de médicos, de hospitales. Aquí en el municipio de Timbiquí, donde tenemos una población de más de 32.000 habitantes, estamos enfrentando varios retos en el marco de la pandemia COVID-19. Primero, pues ya tenemos un caso comprobado de COVID-19 aquí en el municipio. Estamos en un proceso de hacer el cerco epidemiológico y algo que también nos preocupa enormemente es el brote de malaria. Tenemos más de 1.400 casos comprobados de malaria en lo que va a recorrido pues de este año. Y bueno, los síntomas de la malaria son muy similares a los del COVID-19. Y la incertidumbre invade a muchos. Hay gente, imagino, que la situación es complicada incluso para comer. Sí, sí, es difícil, todo es difícil. Difícil porque no hay plata, no hay economía en el pueblo, ¿sí me entiendes? Todo está parado. Este es uno de los momentos más complejos y difíciles de todo este operativo humanitario. En estas cajas van muestras de COVID-19 tomadas en esta población. Son bacteriólogos, personal de salud, las empacan correctamente y luego son llevadas hasta Bogotá para hacerle todas las pruebas, los análisis pertinentes y establecer si hay o no pacientes positivos para coronavirus. Los pilotos voluntarios, obviamente, también arriesgan sus vidas. Como todos sabemos, esta pandemia es a nivel internacional y nosotros estamos al frente, dando el pecho, trabajando por la comunidad y prestandole servicio a la comunidad para sacar esto adelante. ¿Qué dice su familia? ¿Qué dicen sus padres? ¿Qué dicen sus seres queridos? No, obviamente, como todos, tensionados, preocupados, porque al igual nosotros somos la primera línea en el riesgo para nosotros podernos contrarianos. La esperanza está en estas avionetas. Cada vez que una de ellas aterriza en un aeropuerto lejano, en una pista, en mitad de un pueblo, saben que llega la esperanza. Médicos, insumos, medicinas. Para CNN, Fernando Ramos, Timbiquí, Cauca, Colombia. Una muy noble emisión, sin duda alguna, en Colombia. Afortunadamente, también nos llegan reportes sobre la tendencia contraria en otros países. Autoridades de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más golpeada por la pandemia, dicen haber pasado del desbordamiento sanitario a la reducción de la propagación. La alcaldesa, Cintia Viteri, asegura que hay días en los que no se registran muertes asociadas a la enfermedad. Ana María Cañizares viajó a Guayaquil para hablar con dos médicos que vieron ese colapso hospitalario y que advierten que no se puede bajar la guardia para no regresar a esos días llenos de dolor. Realmente esto fue un campo de bataza. Se puede tener en la percepción, como nosotros nos sentíamos, esto era una guerra. Y era una guerra contra un virus que no lo podías ni siquiera ver. La doctora María del Carmen Durán, directora médica del hospital Los Ceibos del Seguro Social, recuerda los difíciles días que se vivieron aquí durante el periodo de máxima alerta de la crisis sanitaria en Guayaquil, la ciudad con más contagios y muertes debido a la pandemia en Ecuador. A nosotros también nos invadía el miedo, nosotros también tenemos familia, pero sin embargo nos pusimos la capa, nos empoderamos de nuestro conocimiento y pudimos nosotros afrontar esta crisis. Este hospital fue designado para atender exclusivamente a pacientes con COVID-19. Durán cuenta que en la semana más crítica morían entre 80 y 85 pacientes diarios en este centro, que tiene una morgue con capacidad para ocho cadáveres solamente. Los médicos de diferentes especialidades se volcaron a atender a los enfermos. Dice que 200 miembros de su personal sanitario se contagiaron y cuatro murieron mientras ayudaban a enfrentar el colapso del sistema de salud local. Es súper duro ver que por la emergencia entre uno de los tuyos. Es fuerte, pero nos da energía para nosotros seguir luchando para la emergencia, porque era nuestra familia que se vio afectada. Para el médico José Vergara fue difícil enfrentarse a una situación similar desde otro hospital, el del Guasmo Sur, que también fue desbordado. Vergara cuenta que se contagió y regresó a combatir la pandemia en cuanto se recuperó. Esto le causó mucha angustia, mucha ansiedad. Y si usted a eso le suma que la sala estaba completamente llena y que algunos pacientes fallecían en presencia suya sin poder hacer nada, porque no tiene cómo atenderlos, esto obviamente causa ansiedad, angustia en el personal. El hospital Los Ceibos pasó de atender a 400 personas cada día cuando la curva de contagio se disparó a un promedio de 30 diarias en la actualidad, según la doctora Durán. La dirección médica de este hospital nos ha pedido mantenernos en esta zona, puesto que en el lugar donde todavía se tratan a pacientes con coronavirus existe una alta carga viral. El panorama ha cambiado. Ya no se registran largas filas de pacientes o familiares con ataúdes comunes o de cartón esperando los cuerpos de sus seres queridos. Lo mismo ocurre en los hospitales públicos Guasmo Sur y Teodoro Maldonado. Allí encontramos a Iván, que cuenta que su tío se contagió de COVID-19 y está en situación crítica. Por su parte, Santiago Mieles es uno de los pacientes con otras afecciones que pudieron al fin retirar sus medicamentos para consulta externa. Yo sufro de artritis reumatoidea y esta semana me han dado otra parte de la medicina que tengo que inyectarme toda la semana. En Guayaquil, luego de tres semanas de levantamiento parcial de restricciones por el estado de emergencia, el 70% de camas hospitalarias está disponible. Según el Ministerio de Salud, la curva de contagios se ha aplanado y hay días en que ya no se registran muertes por COVID-19. Profesionales como la doctora Durán esperan que la población no baje la guardia y tome las medidas de prevención necesarias para evitar un rebrote del virus y que los días de dolor y angustia se queden en el pasado. Fue muy impactante las imágenes que nosotros pudimos ver. Yo creo que quedarán siempre en la retina de cada uno de los que estuvimos aquí. Para CNN, Ana María Cañizares, Guayaquil, Ecuador. Marcamos una pausa aquí en conclusiones y al volver luchando contra dos enemigos, tras la pausa visitaremos un país de Centroamérica donde médicos y profesionales de la salud dicen que además de luchar contra el coronavirus, también tienen que soportar el hostigamiento de su propio gobierno. Les presentaremos testimonios. ¿Qué responde el gobierno de Daniel Ortega? Ya le diremos al volver. Hostigamiento, amenazas y pérdida de empleo. Es lo que dice un grupo de médicos de Nicaragua que enfrentan si se atreven a quejarse por la falta de equipo e insumos para atender a enfermos de coronavirus en el país centroamericano. Bueno, los miembros de la unidad médica nicaragüense dicen que por lo menos ocho doctores han sido despedidos y que incluso hoy jueves fueron víctimas de hostigamiento una vez más. Vamos a Managua, donde se encuentra Mario Medrano para que nos diga cómo responde el gobierno del presidente Daniel Ortega a las acusaciones de los profesionales de la salud. Mario, adelante. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafael. Saludos desde Managua. El director de la asociación, José Antonio Vázquez, considera que la presencia de los agentes busca atemorizar al gremio luego que denunciaran el despido. Que considera injustificado de al menos 13 especialistas de hospitales de Managua y Estelí. Según Vázquez, los médicos que han recibido una carta de cancelación de contratos sin explicación y sin llamados de atención previa, son profesionales que firmaron comunicados gremiales expresando su desacuerdo con el manejo de la pandemia por parte de autoridades sanitarias y quienes han solicitado medios de protección para realizar su trabajo. CNN ha solicitado información sobre los despidos al Ministerio de Salud a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía que coordina la vicepresidenta Rosario Murillo, pero no han respondido a nuestra solicitud. El Consejo Superior de la Empresa Privada, la opositora Coalición Nacional y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos lamentaron el despido de los especialistas, ya que sostienen y limita la atención a los pacientes en medio de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud, a través de su director de emergencias, Ciro Ugarte, pidió este martes protección a las personas que salvan vidas. De igual manera, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó en redes sociales que da seguimiento a los despidos en el sector salud. El Observatorio Ciudadano COVID-19 compiló una lista, hasta el 3 de junio, de 480 trabajadores sanitarios que presentan síntomas de coronavirus y 48 muertos posiblemente por esa causa. El gobierno de Nicaragua no ha informado oficialmente sobre personas afectadas dentro del sector sanitario por coronavirus. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias a Mario Medrano por ese informe desde Managua. De todo esto vamos a hablar ahora con un protagonista. Le doy la bienvenida al doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, quien nos acompaña en vivo desde Managua. Bienvenido a Conclusiones, doctor. Gracias por estar con nosotros. Nos enteramos de que hoy su organización, la Unidad Médica Nicaragüense, dio a conocer en redes sociales que su sede estuvo bajo asedio policial. Se han posicionado en las afueras de nuestra locación patrullas con oficiales tanto de uniforme regular como de fuerzas especiales. Estoy leyendo un informe que publicaron más temprano en Facebook. Ya terminó el asedio, doctor. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Lo escucho. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a dirigirnos a su audiencia. La Unidad Médica Nicaragüense sí reportó la presencia de los antimotines, las fuerzas especiales de la policía, toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 que se fueron, unas cuatro patrullas y se dedicaron a acercarnos a las afueras de la Unidad Médica Nicaragüense sin ninguna justificación. Realmente nosotros somos profesionales de la salud y hemos elevado la voz por la situación de lo que está pasando actualmente con el Gremio Médico en Nicaragua. ¿Les impedían el paso, doctor? No, no nos impidieron el paso. Nosotros entramos y precisamente al entrar empezamos a ver el despliegue militar a la afuera de nuestras oficinas. Ok. Entonces, ¿desde cuándo, quiero preguntarle, ¿desde cuándo se encuentran ustedes en esta situación de ser blanco, de este tipo de hostigamiento por parte de las autoridades? ¿Cuál es la causa, doctor? Sí, nosotros desde el día 23 de marzo se elaboró un documento donde hacíamos ver al gobierno hasta dónde se podía llegar si no se tomaban medidas estrictas de esta epidemia del COVID-19 para que el gobierno tomara acciones específicas. Nunca se escuchó, no recibimos ninguna respuesta y actualmente los casos van en ascenso, las muertes del Gremio Médico junto a la población ha aumentado, los hospitales están saturados de pacientes con COVID-19 y después del primer documento hemos hecho cuatro pronunciamientos más donde estamos refiriendo la realidad que sucede en Nicaragua. El problema es que el gobierno está mintiendo a la población en general, nos está dando una información real y los médicos que estamos viendo lo que está sucediendo, tenemos que denunciar las arbitrariedades. Entonces, porque Jars están en esa situación. Ahora, doctor, ¿cuántos médicos han sido despedidos hasta ahora? Está habiendo diferentes reportes, uno dice que son ocho, otro dice que son más. Me gustaría preguntarle a usted directamente cuál es la cifra exacta y hay personal médico también como enfermeras y enfermeros que han perdido sus empleos de la misma forma o han sido sancionados? Sí, en estas últimas 72 horas, porque hoy siguieron los despidos, en estas últimas 72 horas ya se reportan 14 despedidos con su respectiva carta. Hay un médico más que está despedido, pero no quiso que reveláramos su dato ni ser parte de esta estadística por el temor. Pero actualmente los médicos que se han perdido en la casa... Entonces, ¿serían 15, doctor? Serían 15 médicos que han sido despedidos. Y eso es una represión del gobierno. Hablemos entonces, doctor, de los hechos. El gobierno de Nicaragua reconoce hasta hoy jueves, estaba revisando las últimas estadísticas, dice, 1,464 contagios de COVID-19 y 55 muertos en el país. Ustedes que han estado al frente de la lucha contra la enfermedad. ¿Qué le dicen a Nicaragua, América Latina y al mundo por este medio? ¿Son verídicas las cifras que proporciona el gobierno de Nicaragua, doctor? Mire, desde el inicio de esta epidemia, el gobierno ha venido mintiendo tanto a la población de Nicaragua como a la comunidad internacional. Los datos no se relacionan con los hechos que estamos viendo en los hospitales. Estamos viendo entre 6 a 12 fallecimientos, tanto en hospitales públicos como en hospitales privados. Y realmente los datos, tanto de contagios como de muertes, no se relacionan con la realidad. Y eso es lo que estamos viendo en los profesionales. Eso estamos hablando que ha sucedido en 24 horas. ¿Entre 6 y 12, me decía? Así es. Estamos hablando no solamente de Managua, ¿correcto, doctor? Estamos hablando de todo el país. Estamos hablando de hospitales, en cambio, es decir, algunos hospitales privados, entre 4 y 6, en hospitales públicos, hasta 12 en 24 horas. Y estamos hablando de los hospitales de referencia de aquí, de Managua. ¿Tienen ustedes, doctor, un conteo paralelo? ¿Cuántos casos confirmados hay? ¿Cuántas muertes podría haber? Realmente es bastante difícil llevar un dato exacto. Hay muchos familiares que por temor sufren medidas de presión por parte de los allegados del gobierno y no callan, no dan a conocer los muertos. Y realmente ese es un gran problema. Si miramos los datos del observatorio médico, que nos da a conocer como un dato alarmante, 5.000 casos, refiere a una cantidad de muertos elevado que no se relaciona. Y de hecho, el gobierno que da esa cifra no se relaciona con la realidad. Bueno, sí, que irían más a la par con algunas de las estadísticas que arrojan los países vecinos de Centroamérica. Doctor, quiero pedirle que se quede con nosotros. Tengo que marcar una pausa, pero al regresar le quiero preguntar su reacción sobre un anuncio que hizo la vicepresidenta Rosario Murillo de los esfuerzos que, según ella, hace el gobierno en materia de salud. Quiero que la escuchemos juntos, pero eso va a ser al regresar. Quédese con nosotros. Doctor Vázquez nos acompaña desde Managua. Hacemos una breve pausa aquí en Conclusiones y retomamos esta entrevista. Además, en Estados Unidos se asustan los inversionistas. ¿Qué fue lo que pasó? Nuevos brotes de coronavirus provocan la peor caída bursátil en casi tres meses. Gabriela Frías de Portafolio Global nos va a acompañar en vivo para analizar las causas. Regresamos con más enseguida aquí en Conclusiones. Y ya estamos de regreso con el doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, quien nos acompaña en vivo desde Managua. Doctor, antes de ir a la pausa, le comentaba que como cadena responsable tratamos por diferentes medios de obtener una reacción de parte del gobierno de Nicaragua a las acusaciones que ustedes hacen. No hemos recibido respuesta alguna, pero este jueves la vicepresidenta Rosario Murillo se refirió al tema de la salud en una entrevista con un medio oficial. Quiero invitarlo a que escuchemos juntos lo que dijo la vicepresidenta de Nicaragua este mediodía, Rosario Murillo. Escuchemos. Estamos al día de ayer en cuatro millones seiscientos cincuenta mil visitas. No, disculpen, por favor, está confuso este documento. Por eso no quería cuatro millones más de seiscientas mil personas cuya información nos ayuda a construir el mapa, la salud de los padecimientos y de las atenciones que debemos de continuar dando con amor y amor cristiano a nuestro pueblo, a la familia nicaragüense. No sé si alcanzó a entender lo que decía la vicepresidenta Murillo. Doctor, de lo que se logra entender un poco es que dice que hay cuatro millones seiscientos cincuenta mil visitas médicas a la población. No especifica exactamente para qué ni por qué habla de para construir un mapa de la salud, dice y bueno, entender cuáles padecimientos tiene la población y bueno, el padecimiento más importante en este momento o el más preocupante podríamos decir que es el coronavirus, aunque no lo menciona por nombre. ¿Qué reacción le merece, doctor, lo que dijo este mediodía la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo? En principio, ni ella se da a entender lo que quiso realmente decir y lo otro, si hablamos de la visita que han hecho los trabajadores del Estado a la población, pues realmente la misma población los ha rechazado. Porque este país es el único que está haciendo lo contrario de lo que hacen los demás países y lo que orienta tanto a la OMS como a la OPS. No podemos estar viendo de que en plena epidemia con una curva ascendente, personas del Ministerio de Salud van a estar y andar visitando a la población, es bastante ilógico definitivamente. Y esto es lo que ha generado esta curva que tenemos de la epidemia, realmente la irresponsabilidad del gobierno. Y en eso hay que agregar, el gobierno está apostando a intimidar al profesional, al gremio médico, y el gremio médico, como usted dijo desde un inicio, está abocado a la epidemia y ahora al terror que está implementando el aparato estatal. Con unos despidos, con unos asedios, sometiendo al personal a vivir en su sobra. Realmente eso no es adecuado. Quieren humillar al gremio médico, pero el gremio médico tiene y va a seguir en esta lucha al lado del pueblo. Y ya nos decía usted, doctor, en el segmento anterior que el conteo que lleva la unidad médica nicaragüense es de 15 doctores despedidos. Entre ellos, destaca un doctor que es muy conocido porque es un infectólogo, es alguien que ha estado 20 años en el gremio. Bueno, supongo que usted sabe exactamente a quién me refiero. Es el doctor Carlos Cuant Durán, quien perdió su empleo el pasado 3 de junio. ¿Qué nos puede decir sobre este caso, doctor, y por qué ha llamado tanto la atención? Sí, realmente el doctor Juan fue el que despuntó de esta ola de despido. El doctor, su única culpabilidad es haber elevado la voz para el beneficio de la población. El doctor es un profesional que goza de un excelente prestigio con una trayectoria de más de 20 años al servicio de la población. Y actualmente es corrido del sistema por simple y sencillamente no acoplarse al discurso y a las medidas que emite el gobierno. El doctor Juan es un profesional que goza de ese respeto, de ese cariño de su alumno y del personal hospitalario. Y ahora se ha quedado sin trabajo, lamentablemente. Doctor, el Ministerio de Salud hasta la fecha no reporta contagios ni muertes del personal sanitario de Nicaragua. ¿Es esa la realidad, doctor Vázquez? Escuchaba en el segmento anterior que me decía que ustedes también están sufriendo las consecuencias de la propagación del coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? ¿Cuál es la realidad, doctor? La realidad es que los profesionales de la salud desde un inicio han venido reclamando los equipos de protección. Y eso precisamente fue el delito porque muchos firmaron una carta, un documento de protesta ante el gobierno para que se le brindara los equipos de protección a todo el personal y el personal sanitario. Desde la que limpia, desde el que está en entrada, CPF, todos son importantes en esta lucha contra esta epidemia. Y por firmar esa carta, el gobierno la agarró, la filtró y es ahora que estamos viendo los resultados de los despidos. Realmente en el personal sanitario y de médicos llevamos más de 480 casos que están enfermos, están de subsidio, están de baja del ministerio y vemos que desgraciadamente siguen corriendo médicos en esta... que hay tanta necesidad para atender a la población. Realmente el que sufre, pues además del médico que está sufriendo, está quedando sin el empleo, la población que es la que está demandando la atención médica. Por eso nosotros pedimos siempre el apoyo de toda la población, de la Iglesia Católica, de todos los sectores, porque esta lucha tanto es de nosotros como es una lucha del pueblo nicaragüense. Pues doctor Vázquez, le agradezco la gentileza que ha tenido para hablar con nosotros tan abiertamente. Realmente en Nicaragua, muchos lo saben, se necesita tener valor para criticar al régimen. Usted lo ha hecho esta noche y bueno, una vez más, la invitación al gobierno de Nicaragua está abierta para cualquier entrevista, cualquier tipo de reacción que nos quieran hacer llegar como medio responsable. Hemos tratado por diferentes medios, hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, en vivo desde Managua. Gracias, doctor. Le deseo lo mejor. Cuídese mucho, por favor. Gracias a ustedes. Bien, vamos a marcar una nueva pausa aquí en conclusiones. Al regresar, se asustaron los inversionistas. Nuevos brotes de coronavirus provocó la peor caída bursátil en tres meses. Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos va a acompañar para decirnos qué es lo que está pasando. Regresamos. Es la peor caída desde marzo. El índice industrial Dow Jones perdió 1,862 puntos este jueves. Casi un 7% de su valor. Algo similar ocurrió con otros índices que registraron su peor caída desde el 16 de marzo. ¿Qué pasó? Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos acompaña en vivo desde Atlanta para ayudarnos a entender las causas de este significativo descenso. Como siempre, Gabi, un gran gusto saludarte. Es la primera vez en el mes que el Dow cae por debajo de los 26 mil puntos. Gabi, ya habías pronosticado en días anteriores que los inversores iban a pasar del nerviosismo al repliegue y fue exactamente lo que sucedió. ¿Cuál fue el principal factor que motivó la caída, Gabi? Hola, Rafa. Bueno, y hay que decir que hubo ecos en otras bolsas del mundo porque esta es la mayor economía del planeta y esto genera estas repercusiones. ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron dos cosas y de esas hablamos hace unas horas también aquí. Primero, esta preocupación porque está aumentando el número de casos en Estados Unidos en varios estados del país. La hipótesis original era que aumentaban porque se estaban haciendo más exámenes de diagnóstico. La otra hipótesis era que quizá continúa la primera ola de contagios y no es esta una segunda. Pero lo que toca al reality check es que si aumenta ese número de casos, el riesgo de que puedan haber restricciones cuando se están reabriendo las economías es un factor que preocupa a los inversionistas. Inversionistas que, por cierto, venían de su vida y de su vida y de su vida y los índices con récord, récord, récord. Y luego llegó Jerome Powell, el presidente de la Fed, que ya nos dijo que ni el empleo se va a recuperar a estos niveles que teníamos en febrero de 3,5%, sino hasta después de 2022 y que la tasa de interés, por lo tanto, se va a mantener baja porque la recuperación es muy incierta. Te cuento más en lo que dijo en esta parte de su discurso de ayer. No, 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 no. No solo mucha gente desempleada, sino que es extraordinariamente incierta la perspectiva. Así que es como echarle un balde de agua fría a una fiesta, como apagar la música en una fiesta y caer en la realidad. Y bienvenidos inversionistas a esto que afuera en el mundo está pasando, desempleo COVID-19 todavía. Pero el que no está contento con lo que dijo Powell y menos estaba contento con la caída del mercado es el presidente Trump. Y el presidente Trump tuiteó poquito después de lo que decía Powell, tu tuito, lo voy a leer, la Reserva Federal se equivoca tan a menudo. También veo los números, dice, y hago mucho mejor que ellos. Tendremos un muy buen tercer trimestre, un excelente cuarto trimestre y uno de los mejores años en 2021. Y pronto tendremos una vacuna y terapia o cura. Esa es mi opinión, observen exclamation point o punto signo de exclamación. Así que llegó a Wall Street, llegó Main Street, Rafael, para decirlo rápido. No, ninguna sorpresa la reacción del presidente, ¿no? Tenía que lanzar el tuitazo. Pero bueno, yo creo que es mejor escucharle al economista que al que habla por razones políticas. Ahora, Gaby, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos da a conocer hoy que otro millón y medio de estadounidenses solicitaron subsidios por desempleo. Es una cifra muy por debajo del pico de los casi siete millones, ¿no? Seguramente te acuerdas, eso fue la última semana de marzo, si no mal recuerdo. ¿Qué lectura le das a esta nueva cifra, Gaby? Pues que no hay que echar campanas al vuelo, que está descendiendo, sí, que llevamos más de diez semanas, que está bajando, que esta es la cifra más baja desde que comenzamos a ver esos picos tan altos, pero que sigue siendo un millón y medio de personas. La cifra está en millones, así que no hay que desensibilizarnos. Solo porque hemos hablado de millones ya varias semanas, tendríamos que estar por debajo de ese nivel. El reporte del mes de mayo del Departamento del Trabajo sugiere que podríamos marcar esos miles. Pero, ¿sabes qué también pienso? BP esta semana dijo que despediría a diez mil trabajadores. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vería ese cuadro rudo y desnudo cuando se expire lo que es el beneficio por desempleo adicional que aprobó el gobierno? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ya vayan a suspenderse todo lo que son los desalojos de aquellas personas que no han pagado la renta? ¿Qué pasa cuando las pequeñas empresas agoten los fondos que recibieron en este Payment Protection Program con la condicionante de que no despidieran personal? ¿O qué pasa cuando los estudiantes ya no tengan esa suspensión posible de lo que es el pago de su crédito estudiantil? Todas estas cosas van a ocurrir en los siguientes meses, algunas en julio, Rafa. Y en lo que pienso es que estamos prácticamente inflados por este ingreso adicional que da el gobierno. Pero la cruda realidad es la que se avecina en los próximos meses si es que las autoridades no hacen algo más para mantener a flote a tanta gente. Sí, sí, ya lo comentabas hace un par de días, Gaby, cómo la incertidumbre provoca nerviosismo y eso a su vez provoca miedo y, bueno, se explica en gran medida lo que pasa hoy. Como siempre, muy agradecido por tu análisis. Gabriela Frías, de Portafolio Global, nos acompañaba en vivo desde aquí, desde Atlanta. Gracias, Gaby. Buenas noches. Acá estamos. Buenas noches, Rafa. Buenas noches. Una pausa. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Linda, una televidente de Nicaragua me dice, no les dan ni equipo de protección al personal sanitario. Por eso se han muerto muchos y a los médicos que regalaban equipos a otros, era mal visto por la dictadura. Arroba Rafael Romo CNN. Regresamos con más. Gracias por todos los comentarios y opiniones que me han enviado en mi cuenta en Twitter, arroba Rafael Romo CNN. Los sigo leyendo y los voy a seguir leyendo después del programa. Ya para terminar, una vez más, el gobierno de Nicaragua está abierta a la invitación. Necesitamos saber desde su perspectiva qué es lo que está pasando. Lo hemos intentado por varios medios, lo seguiremos intentando. Pero repito, la invitación a una entrevista aquí en esta cadena, en este programa o en cualquier otro, está completamente abierta. De esta forma llegamos al final de una edición más de Conclusiones a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tanto en Miami como en Atlanta. Gracias por su atención, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana.